Lo único que se ha logrado de este gobierno en estos dos años es hacer perder el poder adquisitivo de trabajadores y de jubilados, es condonar y blanquear la deuda de los evasores, es rebajar el sueldo en las prestaciones sociales y en la seguridad social, es llenar las góndolas argentinas con productos importados atentando contra nuestro trabajo, es endeudar el país de manera inaudita y es hacer cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. Querían saber cuántos éramos, seguramente muchos más que los 50 que fueron a apoyarlo a Macri hace una semana. A lo que dijo, somos cientos de miles de trabajadores, tenemos dichos presentes hoy aquí. Lo segundo, felicitar a los compañeros, particularmente camioneros objeto de la provocación de la policía bonaerense que trataban a los trabajadores parando colectivos como si fueran delincuentes y no reaccionó nadie. Aquí estamos, en paz, con tranquilidad, como hacemos los trabajadores siempre. Nosotros venimos acá, a esta marcha, para que paren con los despidos y reincorporen a los compañeros despedidos en el Posada, en el Inti, en el Senasa, en todos los sectores, en el Alcés, en el Río Turbio. Que paren con el desguace, que paren con la entrega del país, que paren con los aumentos, que la corte con los tarifazos. Venimos a decirle acá que si no paran con el ajuste, no revisan los despidos, hay que construir la continuidad de esta lucha. Es un gobierno de CEOs, es una palabra en inglés que no sé qué significa, pero me explicaron que en realidad son los ejecutores de la política y los grandes monopolios. Entonces, a todos esos CEOs, que lo único que quieren hacer es facturar y llenar las bancas, y llenar los bancos, y llenar todo de guita, pero para ello, les decimos que acá no se rinde nadie, que acá no se cansa nadie, porque rendirse es traición y cansarse es perder la conciencia. Y nosotros, compañeros y compañeras, jamás vamos a perder la conciencia que hemos recuperado como trabajadores. Nosotros sabemos que cada vez que salimos a la calle, este gobierno llama a algún juez amigo, interviene a algún sindicato, inventa alguna causa. Por eso nosotros bancamos al compañero Hugo Moyano, al compañero Maradel, a cada compañero perseguido, como lo hicimos con Plaini, y les decimos, si quieren buscar delincuentes, si quieren buscar ladrones, les pasamos una dirección, va a alcance 50, una casa rosada, ahí están los que tienen que ir a buscar. Hay que atreverse con el mandato de esta marcha, que es unidad de los trabajadores, a construir una nueva unidad del sindicalismo, del movimiento social, capaz de levantar el mandato de la lucha para terminar con el oprobio de un gobierno que explota a los trabajadores, que le mete la mano en bolsillo a los jubilados. Pero les quiero aclarar lo siguiente, a propios y extraños, si tuvieran un problema, tengo la suficiente pelota para arrepender nuestra sobra, compañeros. Que no le quepa duda a nadie, ni al gobierno, ni a los que acompañen al gobierno. A los trabajadores no tienen que tenerle miedo, tienen que tenerle respeto, compañeros, porque alguien que sabía más que nosotros decía claramente, ¿cómo vamos a negarle que vivan con dignidad? ¿Anequines producen la riqueza de esta tierra? ¿Quién produce la riqueza de la tierra? Los trabajadores, compañeros. Por eso estamos reclamando dignidad para los trabajadores.